El propósito de este video es simplemente comenzar a apreciar cuán vasto y enorme es el universo, y francamente nuestros cerebros no lo pueden comprender. Lo que veremos en este video es que ni siquiera podemos captar cosas que son realmente muy pequeñas en comparación con el tamaño del universo. En realidad, ni siquiera sabemos cuál es el tamaño total del universo, pero dicho esto, vamos a intentar apreciar lo pequeño que somos. Este de aquí soy yo, mido 1 metro con 75 centímetros dependiendo si calzo zapatos, tal vez 1.77 metros con zapatos, pero para el propósito de este video vamos a aproximarlo a 2 metros. Ahora bien, si tuviera que acostarme 10 veces una detrás de otra obtendría aproximadamente la longitud de un camión de 18 ruedas. Esto es aproximadamente 20 metros, así que multiplicamos esto por 10. Ahora bien, si pudiéramos parar, es decir, si pudiéramos poner de manera vertical 10 camiones de 18 ruedas uno encima de otro, es decir, si lo multiplicamos por 10 obtendremos aproximadamente la altura de un rascacielos de 60 pisos. Una vez más, si pudieras llevarme y apilarme 100 veces uno encima de otro, obtendrás aproximadamente la longitud de un rascacielos de 60 pisos. Ahora bien, si acuestas 10 rascacielos en línea obtendrías algo de la longitud del puente Golden Gate. Y no estamos utilizando las medidas exactas, no es que siempre sea exactamente por 10, pero es un aproximado. Y tenemos algo cercano a 2 kilómetros, el puente Golden Gate de hecho mide un poco más de 2 kilómetros, pero si sólo medimos la estructura colgante son aproximadamente 2 kilómetros, de hecho es un poco menor a 2 kilómetros. Ahora bien, si multiplicamos esa distancia por 10 obtenemos el tamaño de una ciudad grande. Esta es una fotografía satelital de San Francisco. Este es el puente Golden Gate y lo que intenté hacer al copiar y pegar esta fotografía fue hacerla de aproximadamente 20 kilómetros por 20 kilómetros para que puedas apreciar la escala. Y esta fotografía es interesante, ya que es la primera vez que podemos relacionarnos con ciudades. Pero cuando miras una ciudad a esta escala empieza a hacerse más grande de lo que estamos acostumbrados a procesar a diario, es decir, un puente, estuvimos en un puente, sabemos cómo es un puente, sabemos que un puente es enorme, pero no parece algo que no podamos comprender. Sin embargo, una ciudad es algo que no podemos comprender de una sola vez. Podemos conducir por una ciudad, podemos mirar imágenes de satélite, pero si tuviera que señalar a un ser humano en esta imagen sería increíblemente pequeño, en realidad no podríamos verlo, sería menor a un píxel de esta imagen. De hecho, una casa mide menos que un píxel en esta imagen, pero sigamos multiplicando por 10. Si multiplicamos por 10 una vez más llegamos a algo del tamaño del área de la Bahía de San Francisco. Este cuadrado que tenemos aquí es aproximadamente este cuadrado que señalaremos por acá, y ahora multipliquemos de nuevo por 10. Este cuadrado tiene 200 km x 200 km y entonces este cuadrado tendrá 2000 km x 2000 km. Aquí incluimos gran parte del oeste de los Estados Unidos, tenemos por acá California, tenemos Nevada, tenemos Arizona, Nuevo México, entonces tenemos incluido una gran parte de un gran continente. Y francamente, esto está más allá de la escala que estamos acostumbrados a operar. Hemos visto mapas, así que tal vez estemos un poco acostumbrados, pero si alguna vez tuvieras que cruzar caminando este tipo de distancia te tomaría bastante, bastante tiempo. Hasta cierto punto, el hecho de que los aviones vayan tan rápido, casi inimaginablemente rápido para nosotros, nos da la sensación de que los continentes no son tan grandes, porque puedes cruzarlos en 5 o 6 horas, pero estas son distancias muy, muy, muy grandes, enormes. Y una vez más, si tomas este cuadrado, que es aproximadamente 2000 km x 2000 km, y lo multiplicas por 10, vamos a obtener un poco más que el diámetro de la Tierra, un poco más que el diámetro de la Tierra. Pero una vez más, estamos en la Tierra, podemos relacionarnos con la Tierra. Si vemos el horizonte con atención, veremos un poco la curvatura de la Tierra, especialmente si estuviéramos en un avión. Y aunque francamente esto es más grande de lo que mi cerebro puede comprender, podemos establecer una comparación con la Tierra. Pero si multiplicamos por 10 veces el diámetro de la Tierra, obtendremos aproximadamente el diámetro de Júpiter. Entonces, si tuvieras que colocar la Tierra junto a Júpiter, obviamente no está tan cerca, ya que esto destruiría los dos planetas, de hecho definitivamente destruiría la Tierra, probablemente simplemente se fusionaría con Júpiter, pero si colocamos la Tierra junto a Júpiter se vería algo así. Entonces, yo diría que de este diagrama Júpiter definitivamente es lo primero que mostramos que no puedo comprender. Es decir, la Tierra en sí misma es realmente enorme, pero Júpiter tiene 10 veces su diámetro, es mucho más grande en términos de masa y volumen y todo lo demás, pero si nos fijamos sólo en su diámetro es 10 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Pero si multiplicamos el diámetro de Júpiter por 10 nos da aproximadamente el diámetro del Sol, así que si queremos dibujar Júpiter a un lado del Sol se vería justo así, mientras que la Tierra se vería algo así si los pusiéramos a los tres juntos. Pero el Sol, una vez más, es enorme, aunque lo veamos todos los días es inimaginablemente enorme. La Tierra por sí misma es inimaginablemente enorme y el Sol tiene 100 veces el diámetro de la Tierra. Ahora vamos a empezar a enloquecer y mucho. Si el diámetro del Sol, que ya es 100 veces el diámetro de la Tierra, lo multiplicamos por 100, obtenemos la distancia de la Tierra al Sol. Así que dibujé el Sol aquí con un pequeño píxel y ni siquiera dibujé la Tierra porque un píxel sería demasiado grande. Tendría que ser una centésima de píxel para dibujarla correctamente, así que esta distancia entre la Tierra y el Sol es inimaginable, es 100 veces el diámetro del Sol, así que tenemos algo realmente masivo. Pero una vez más, estas cosas están relativamente cerca comparadas con lo que vamos a ver, porque si quisiéramos ir a la estrella más cercana, recuerda, el diámetro del Sol es 100 veces el diámetro de la Tierra y a su vez la distancia entre el Sol y la Tierra es 100 veces eso, o podríamos decir que es 10.000 veces el diámetro de la Tierra, son distancias inimaginables. La distancia a la estrella más cercana, que está a 4.2 años luz, es 200.000 veces la distancia del Sol a la Tierra, que una vez más esto es increíble. Y para darte una idea aproximada de cuán alejadas están estas cosas, si el Sol fuera aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto, si la estrella promedio fuera del tamaño de una pelota de baloncesto y nuestra parte de la galaxia tuviera un volumen del tamaño de la Tierra, es decir, si tuvieras un gran volumen del tamaño de la Tierra y si las estrellas fueran del tamaño de una pelota de baloncesto, en nuestra parte de la galaxia sólo tendríamos un puñado de pelotas de baloncesto por ese volumen, es decir, están increíblemente dispersas. Aunque cuando miras la galaxia, y esto es sólo la representación de un artista, parece algo que tiene un rocío de estrellas, y parece razonablemente denso, pero en realidad tiene una gran cantidad de espacio, es decir, la gran, 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 gran parte del volumen en la galaxia sólo es un espacio muy, muy vacío, no hay estrellas, no hay planetas, nada. Es decir, esta distancia de la que estamos hablando es un gran salto. Y luego, si realmente quieres darte cuenta de qué tan grande puede ser una galaxia, puedes tomar esta distancia entre el Sol o entre nuestro sistema solar y la estrella más cercana, que es 200.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y multiplícala por 25.000. Entonces, si el Sol está por aquí, nuestra estrella más cercana estará en el mismo píxel. De hecho, tendremos un montón de estrellas en un mismo píxel, a pesar de que estén tan separadas. Y toda esta galaxia mide 100.000 años luz, que es 25.000 veces la distancia entre el Sol y la estrella más cercana. Así que ahora sí, estamos hablando de distancias inimaginables, insondables y sólo en una galaxia. Francamente, esto ya está más allá de cualquier cosa que mi cerebro pueda procesar. En este punto, casi se convierte en un pensamiento abstracto, simplemente se convierte en jugar con números y matemáticas. Pero para obtener una idea del universo completo, el universo observable, y aquí hay que ser muy claros, sólo podemos ver la luz emitida hace 13.7 miles de millones de años luz, porque esa es la edad del universo. El universo observable tiene aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro. Y la razón por la que supera los 13.7 miles de millones es porque los puntos en el espacio que emitieron luz hace 13.7 miles de millones de años se han alejado de nosotros, así que ahora están a unos 40.000 millones de años luz de distancia. Pero no se trata de cosmología, este video trata sólo de escalas y de apreciar lo enorme que es el universo, y sólo en la parte del universo que teóricamente podemos observar, y que podemos observar sólo porque estamos recibiendo radiación electromagnética de esas partes del universo. Si multiplicamos este número, vamos a hacerlo con calma, 100.000 años luz, que es el diámetro de la Vía Láctea, así que 100.000 años luz, que es el diámetro de la Vía Láctea, tendremos que multiplicarlo no por 1.000, si lo multiplicamos por 1.000 nos daría 100 millones de años luz, sino por otros 1.000 más para obtener 100.000 millones de años luz, y el universo, por lo que sabemos, tal vez podría ser mucho, 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 mucho más grande. Tal vez infinito, quién sabe, pero para pasar del diámetro de la Vía Láctea al universo observable hay que multiplicarlo por 1.000.000, y esta ya es una distancia insondable. Entonces, en todo el esquema de las cosas no sólo somos muy pequeños, no sólo son bastante pequeñas las cosas que construimos, no sólo nuestro planeta es ultra pequeño, no sólo el Sol es ultra pequeño, y no sólo nuestro sistema solar es ultra pequeño, sino que incluso nuestra galaxia no es nada comparada a la inmensidad del universo.